Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística desde Televida el canal católico de la familia del sector Villajuana en Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida Canal 41 y en nuestras redes sociales. Las intenciones en esta santa eucaristía por el eterno descanso de Alejandro Novoa, Felipe Mera, Marianela Novoa, Denis Pueyo, Leocadio Liranzo, Francisca Monegro y Carlos Sarnelli. El Señor hoy nos invita en esta cuarta semana de cuaresma a poner nuestra confianza en Él. No importa cuán difícil sean nuestras situaciones, debemos siempre ampararnos bajo el manto de nuestro Padre que sondea nuestros corazones y conoce nuestra alma. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, reverendo Padre Robert Valentín Alcántara y el diácono Julián Agüero. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos. A causa del antiguo pecado de tu pueblo. Y arrancarás el cuajo del corazón soberbio. Y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Cristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Jesús. Y con tu espíritu. Deseamos a Dios de reunirnos a escuchar su palabra y en este encuentro especial con Él en la Eucaristía. Para entrar con plena disposición a participar de nosotros. Reconozcamos ante el Señor nuestros pecados mientras cantamos. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. De nosotros. Cristo ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. de nosotros Dios todopoderoso tenga misericordia que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos te pedimos Señor que tu acción misericordiosa mueva nuestros corazones ya que sin tu ayuda no podemos complacerte por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén escuchemos ahora atención la palabra de Dios del libro de Jeremías el Señor me instruyó y comprendí me explicó lo que hacían yo como cordero manso llevado al matadero no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban talemos el árbol en su rozanía arranquémoslo de la tierra vital que su nombre no se pronuncie más pero tú Señor de los ejércitos juzgas rectamente pruebas las extrañas y el corazón veré mi venganza contra ellos porque a ti he encomendado mi causa palabra de Dios alabamos Señor Señor Dios mío a ti me acojo Señor Dios mío a ti me acojo Señor Dios mío a ti me acojo líbrame de mis perseguidores y sálvame que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio Señor Dios mío a ti me acojo júzgame Señor según mi justicia según la inocencia que hay en mí cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente tú que sondeas el corazón y las entrañas tú el Dios justo Señor Dios mío a ti me acojo mi escudo es Dios que salva los rectos de corazón Dios es un juez justo Dios amenaza cada día Señor Dios mío a ti me acojo el evangelio de hoy está tomado según San Juan en dicho evangelio se nos revela que desde ese momento la presencia de Jesús fue causa de contradicción en la gente del pueblo nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio habla Señor habla Señor que tu siervo escucha habla Señor habla Señor que tu siervo y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Juan gloria a ti Señor en aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían este es de verdad el profeta otros decían este es el Mesías pero otros decían es que de Galilea va a venir el Mesías no dice las escrituras que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén el pueblo de David y así surgió entre la gente una discordia por su causa algunos querían prenderlo pero nadie le puso la mano encima los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos les dijeron ¿por qué no lo han no lo han traído? los guardias respondieron jamás ha hablado nadie como ese hombre los fariseos les explicaron también vosotros han habido dejado se han dejado embaucar hay algunos jefes o fariseos que haya creído en él esa gente que no entiende de la ley son unos malditos Nicodemo el que había ido entre otro tiempo a visitarlo y que era fariseo les dijo ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? ellos les replicaron ¿también tú eres Galileo? estudia y verás que de Galilea no salen profetas y se volvieron cada uno a su casa palabra del Señor con la lectura del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados bien pues agradecemos al diácono la proclamación de este evangelio a los demás lectores todos ustedes aquí presentes y a todos los que nos siguen pues de forma especial desde sus hogares escuchar estas lecturas me me trae muchos recuerdos y emociones pero sobre todo me lleva mucho a pensar porque tanto Jesús como Jeremías tienen una cualidad que les distingue que les distingue son inocentes y son juzgados son acusados y son condenados por los que no son tan inocentes y esto me lleva a pensar a mí muchas veces nuestra posición como cristianos a veces nosotros interrogamos a Dios acusamos a Dios le peleamos a Dios porque sabemos que somos inocentes y las cosas no nos salen como nosotros esperamos o como queremos y aquí donde entonces entra lo que yo digo cuando nosotros entendemos que Dios tiene que hacer lo que yo digo o lo que yo espero que es lo que pasaba con los fariseos que decían los fariseos no pero es que ese no puede ser el Mesías porque el Mesías tiene que ser así tiene que ser asá tiene que venir de aquí tiene que venir de allá tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello como quien dice es que nosotros somos lo que sabemos como Dios tiene que actuar y que pena cuando nosotros entendemos que Dios tiene que actuar como nosotros entendemos y como nosotros creemos y nosotros mejor no nos detenemos a ver como Dios está actuando en nuestras vidas porque lo hace y lo hace como como él quiera como él entiende pero lo hace nosotros somos los que no nos detenemos a ver a Dios actuando y andamos por ahí pidiendo milagro nos encanta pedir milagros pero no nos detenemos a ver el milagro que Dios hace cada día en nuestras vidas y Jeremías no entendía lo que le estaba pasando pero decía bueno señor en ti es que yo confío Jesús mismo llega un momento que no sabe o no quiere realmente lo que está pasando señor si es posible que pase en mí este cáliz pero que sea como tú quieras señor mira lo que me está pasando yo no quisiera que me esté pasando esto mira lo que me está aconteciendo yo no quisiera que me esté aconteciendo pero tú sabrás porque lo permite en ti confío esa confianza en Jesús es lo que nos recuerda este cuarto sábado del tiempo de cuaresma esta actitud que tenemos que tener nosotros como cristianos de aprender a confiar en Dios siempre siempre y dejar que sea Dios quien actúe en nuestras vidas pidámosle pues mis hermanos hermanas al señor pues que el que es rico en misericordia y que sabemos que es un padre que quiere lo mejor para nosotros como escuchamos el domingo pasado ese padre amoroso pues pidámosle que nos dé la gracia el espíritu santo para aceptar su voluntad en nuestras vidas y para nosotros poder ver como él actúa de forma especial y particular en cada uno de nosotros que así sea vamos con esa fe a elevar nuestras súplicas y nuestras necesidades como una familia al señor para que Jesús que por todos dio su vida dé a la iglesia la gracia de transmitir a los hombres la vida recibida de él oremos al señor que rogamos óyenos para que Jesús que fue perseguido fortalezca a los que a causa de su fe o de su compromiso por la justicia arriesgan sus vidas oremos al señor pero vamos óyenos para que fortalecidos por la palabra de Dios y alimentados por el cuerpo y sangre de Jesús vivamos con sinceridad y sencillez nuestra fe y nuestro servicio a cuanto nos necesitan oremos al señor te rogamos óyenos escucha Dios de amor y de misericordia estas súplicas que en voz alta te presentamos y las que quedan en nuestros corazones tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos tu cuerpo y sangre quieres que comamos y así llenar nuestras vidas sensaciones de ti te presentamos el vino y el pan hecho de frutas y trigo maduro esta es la ofrenda que te presentamos que será cuerpo y sangre de ti oh señor pan y vino pan y vino tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino pan y vino que compartimos a cada momento pan y vino pan y vino oren conmigo mis hermanos hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a nuestro padre dios todopoderoso el señor recibe tus manos estos santos sacrificios para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia te pedimos señor que seas propicio al recibir nuestras ofrendas y compasivo atraigas hacia ti nuestras voluntades rebeldes por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todo poderoso y eterno tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones elevas nuestro espíritu nos das fuerza y recompensa por cristo señor nuestro por él los ángeles alaban tu gloria te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo santo es el señor dios del universo lleno se está el cielo y la tierra de su gloria os anda en el cielo bendito el que viene en nombre del señor santo es el señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío dios mío creo en ti te adoro bendito y alagado sea por siempre mi jesús mi señor mi salvador santo eres tu mi jesús del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre mi jesús mi señor mi salvador santo eres tu mi jesús este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo francisco y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así comaría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes Jesús y María compartan un signo de paz hermanos y hermanas Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la mis hermanos hermanas aquí está Jesús el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme comunión espiritual en este momento de comunión invitamos a las personas que no pueden recibir este sacramento a realizar una comunión espiritual diciendo señor señor mío creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ardientemente dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente al menos ven espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén nadie que ha confiado en ti ha quedado defraudado nadie cuyo Dios eres tú ha terminado avergonzado porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la derrota en tu trono estás lleno de gloria eres tú fiel refugio mi escudo mi fuerza y mi roca porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la derrota la derrota en tu trono estás lleno de gloria eres tú fiel refugio mi escudo mi fuerza y mi roca gracias gracias Señor gracias Dios oremos que tus santos misterios nos purifiquen Señor y por su acción eficaz nos vuelvan agradables a tus ojos por Jesucristo nuestro Señor amén agradecemos a todos los que nos han colaborado en esta eucaristía desde el canto el diaconado la lectura las municiones todos ustedes que nos han acompañado aquí también como partícipes de esta eucaristía y los que nos han acompañado desde sus hogares saludos para todos ustedes mucha paz y muchas bendiciones el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y les acompañe siempre amén en el nombre de Jesús y el amor de María vayan en paz gracias a Dios Rosa mística ruega Jesús por nosotros Rosa mística ruega Jesús por nosotros la flor más bella del jardín esa eres tú la que perfuma nuestro existir esa eres tú esa eres tú no 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 sino Gracias.